Vamos a escuchar en unos momentos más su actuación. ¿Cómo inicia? ¿De dónde es? Y lo que quiera decir. Muy bien, bueno, mi nombre es Olivia Carrillo, yo soy soprano y yo nací en la ciudad de Coatla, Morelos. Represento con mucho orgullo mi ciudad. Voy a participar en este certamen. Me invitaron las autoridades y estoy muy contenta de poder venir a compartir lo que yo sé hacer, que es cantar con todos ustedes, con mi Coatla querido. Y también, bueno, pues no se pierdan mi participación en la festividad del grito del próximo 15 de septiembre. A partir de las 8 de la noche vamos a estar ahí en la Alameda cantando música mexicana de concierto y yo creo que la van a disfrutar muchísimo. Pues los invito a que me sigan también en mis redes, Olivia Carrillo, así me pueden encontrar en Facebook y en Instagram. Y pues estoy muy, muy, muy contenta y muy orgullosa de poder compartir con mi Coatla. Nosotros muy orgullosos de que seas coatla, soprano. No es tan fácil de llegar a ese nivel, a la voz, pero pues has tenido la gran cualidad y la gracia de tener ese carisma, esa voz que así naciste y que hay que seguir adelante, ¿no? Sí, pues ha sido, ha sido, es una voz que se ha forjado con lágrimas de sangre. Todo el mundo lo sabe, todo el mundo está, mientras todo el mundo está de fiesta, uno está estudiando, pero llega un punto en el que uno puede disfrutar, pues de lo que el esfuerzo te brinda, ¿no? Uno llega un momento en el que puede, pues como echar unos cuantos aplausos y pues esto no se acaba. Realmente yo me sigo preparando, yo sigo buscando mejorar mi técnica. Acá siempre estoy buscando qué parte no me sale, dónde hay un error mío, un pequeño hueco en mi técnica para irlo a mejorar y pues estar en constante crecimiento para poder portar la música mexicana a todos lados donde yo vaya. Bueno, pues vamos a tener la oportunidad aquí en Imagen.tv de escucharlo en este momento a nuestra gran soprano. Muchas gracias. Muchas gracias. Cuídense mucho. Cuídense mucho. Cuídense mucho. Cuídense mucho. Cuídense mucho. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!